La coalición Bloque por Asturias 1 cree que Asturias no necesita más líneas de alta tensión. Su candidato a la presidencia del Principado, Rafael Palacios, se ha manifestado en contra de la que ya tiene proyectada red eléctrica de España para unir la subestación de Costa Verde con el tendido de Soto Penagos. Y ha hecho hincapié en la necesidad de planificar con claridad la energía en Asturias. Estas redes, incineradores, pantanos, subestaciones, regasificadores, tienen mucho que ver con la falta de planificación energética en Asturias. Lo que estamos planteando y la necesidad de planificar con claridad la energía en Asturias y darnos cuenta que nos están convirtiendo en productores monocultivo de energía. Rafael Palacios ha hecho estas declaraciones durante la concentración que han llevado a cabo en Oviedo vecinos de Siero, Nava y Vimenes frente a la delegación del Gobierno para mostrar su rechazo a la línea de alta tensión Costa Verde de 400 kilovoltios. Esta plataforma vecinal quiere que la administración paralice el proyecto de red eléctrica y para ello ha presentado ya unas 12.000 alegaciones.